Queremos compartir un mensaje muy importante a toda la comunidad de St. John Vianney, de parte de nuestra familia, Yolanda y René Santiago, que en estos tiempos difíciles es muy importante participar en la campaña anual diosesana de St. John Vianney y de San José. Esta es una manera, una forma, como demostrar nuestro compromiso a nuestra comunidad, a nuestra misión, a nuestro testimonio para la fe y contribuir en una manera a la beneficencia de nuestra comunidad. Además de una manera especial, estamos celebrando el jubileo del 40 aniversario de nuestra diócesis, de esta diócesis que nos ha acogido. Es nuestro tiempo de contribuir de una manera muy especial, un desprendimiento en tiempos difíciles, pero con esa generosidad que nos caracteriza al compartir lo mucho o lo poco que tenemos. Esa contribución ayudará a seguir la educación en la fe de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros diáconos, nuestros seminaristas, de nuestros líderes comunitarios, el mantenimiento de la educación o la educación constante de nuestros sacerdotes, y de manera muy especial, la ayuda a nuestros sacerdotes que ya se han retirado y que han dedicado su vida al servicio de la comunidad. Tenemos todo un año por delante. Estamos tratando de organizarlo, de prepararlo con esta contribución para que podamos seguir caminando juntos con esperanza. Muchas gracias. Eso es lo importante, caminando juntos con esperanza en este año y los siguientes años.